¿Consultas hoy? Sí, claro, es jueves, tenemos consultorio meteorológico. Así que dos, por ejemplo, la primera que nos pedían, nos han pedido un poco de todo, pero lo vamos a resumir, porque desde Ciudad Rodrigo, bueno, realmente desde la provincia de Guadalajara, nos pedían, queríamos el pronóstico para ir desde Guadalajara a Ciudad Rodrigo durante la jornada del viernes, luego Ciudad Rodrigo durante todo el fin de semana, porque ahí son los carnavales, y luego de vuelta. Hombre, tanto, tanto, a ver, vamos a ir un poquito por orden. Lo importante es que el viernes, en el viaje de Guadalajara a Ciudad Rodrigo, más bien se va a encontrar con un cielo variable. Si salen a última hora, sí es posible que se encontrasen algo de nieve en la Comunidad de Madrid, si saliesen desde el sur, pero sería más bien poco. Así que, en general, el viernes, día de cielo variable, el sábado, Ciudad Rodrigo, en Salamanca, es de los primeros sitios donde va a recibir el nuevo frente, se irá nublando, y el domingo es muy posible que tenga nieve en la provincia de Salamanca. Sería esa nieve la que llegaría, veremos, a la Comunidad de Madrid durante la jornada del lunes. Desde luego, temperaturas muy frías, heladas generalizadas, máximas por debajo de los 5 o 6 grados. Y segunda pregunta que nos han hecho esta semana, en el contestador, escuchen. Buenos días, mire, soy nacido a oyente de Telemadrid, quisiera hacerle una pregunta al Petrus, quisiera ir a la cabrera este fin de semana, a la cabrera de Madrid, y quisiera saber el tiempo que nos va a hacer. El Petrus, ese soy yo, pues le contestamos, la previsión de la cabrera, el que era el fin de semana. Claro, si se acuerdan del avance de previsión que hemos dado, sencillamente era el sábado, era un día en el que empezábamos con nubes, pero ganaba terreno el sol, y el domingo todo lo contrario, empezaríamos con ratos de sol y se iría nublando. La lluvia en principio no llegaría hasta la jornada del lunes, fíjense que temperaturas extremadamente frías, máximas sin superar los 2 grados, mínimas por debajo de los 4, 5, 6 bajo cero, pero con poco viento, aunque solo que tengamos alguna racha moderada, desde luego la sensación es mucho más acusada. Vamos muy rapidito para recordar las formas de contacto. Por un lado, el contestador, como ha hecho Rosario, 902-19-3626, y dos direcciones de correo electrónico, buenosdias, arroba telemadrid.es, y el tiempo, arroba telemadrid.es. Todos los jueves, nuestro consultorio meteorológico. Muy bien. Hasta mañana, ya finaremos la probabilidad de nieve. ¿Abrigarse? Sí, eso por lo menos. Venga, hasta luego. Hasta luego.